Vamos a hablar del pronóstico extendido, porque hoy es lunes, comienza la semana, renovamos energías este fin de semana, pero nos queda martes y la mitad de semana el miércoles para hablar de cómo estarán las condiciones del tiempo. Pasaremos mañana por un martes que en zona sur vamos a tener cielo parcialmente nublado, algo que se va a ver por ahí, ahí está, espectacular la música, se va a ver distinto en zonas centro y norte donde sí se esperan más grises, pero no hay chances de precipitaciones mañana, áreas de nubosidad intensa van a ingresar, pero vamos a tener mayor presencia del sol en zona sur. Eso es el martes, temperaturas mínimas entre los 21 en zona sur y 31 máxima provincial en Candelaria. Mañana mucho calor en el sur, en tanto que en el centro con más grises, 20 la mínima, 30 la máxima. Y la mínima provincial, mañana martes, la vamos a encontrar en San Antonio con 17 grados y máximas de 27. Ya sabés, mañana no hay chances de lluvia. ¿Qué va a suceder el miércoles? Sí vamos a tener chances de precipitaciones porque áreas de inestabilidad van a estar generando lluvias y tormentas en zona sur con cúmulos de hasta 25 milímetros, temperaturas mínimas 23, máximas de 27, también máxima provincial. Esto es en San Ignacio. En tanto que la zona centro tiene chances de chaparrones, lluvias y tormentas en el sur, chaparrones en el centro, 21 la mínima, 26 la máxima. Y el norte solamente nublado, sin chances de precipitaciones, 20 la mínima, 26 la máxima, 20 mínima provincial en Bernardo de Irigoyen. Estas son las condiciones y reitero, miércoles puede llover hasta 25 milímetros en el sur, 15 o 10 en el centro y no llueve en zona norte, tanto mañana, martes como el miércoles. No se esperan precipitaciones hasta el momento.